Música Soy Guillermo Escarpín, licenciado en Comunicación Social desde 1993 que hago periodismo, periodismo gráfico, radial, televisivo, periodismo digital en los últimos tiempos y desde el 2015 que soy Secretario de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo y un amante de la historia local, por eso, bueno, si bien no me considero un historiador profesional me gusta mucho indagar sobre la historia de Villa Ocampo y de la región y para ello fundamentalmente tomo como referencia lo publicado en los medios de comunicación de la época que quiero investigar y en este caso tiene que ver con lo sucedido allá por abril de 1969 conocido como el Ocampazo del 69 que en definitiva terminó siendo el primer aso del país, de todos los asos que se dieron ese año del Correntinazo, del Cordobazo, del Rosariazo y de tantas otras manifestaciones populares en contra de la política económica, social que estaba llevando adelante el gobierno de Juan Carlos Onganía ¿Qué sucedió en Villa Ocampo en abril de 1969? Bueno, en esa fecha, concretamente el 11 de abril, se dio una gran manifestación popular que pretendió con una marcha del hambre, así se la denominó llegar desde Villa Ocampo en el norte de la provincia de Santa Fe hasta las puertas mismas de la Casa de Gobierno en la capital provincial, la Casa Gris a 400 kilómetros de distancia ¿Qué es lo que pedía esa marcha? Esa marcha planteaba la situación laboral en el norte santafesino una situación laboral ya apremiante porque en Villa Ocampo estaba a punto de cerrarse definitivamente el ingenio azucarero, el ingenio arno que generaba trabajo tanto en el sector rural como era la fuente de trabajo más importante de la ciudad veníamos ya en el norte santafesino del cierre el año anterior, en 1968 de otro ingenio azucarero, el ingenio de Tacuarendí a partir de las políticas restrictivas para la industria azucarera que se implementaron en esa época y que provocó inclusive el cierre de muchísimos ingenios en el interior de la provincia de Tucumán los pequeños ingenios azucareros tenían fecha de caducación tenía fecha de cierre ¿por qué? porque eran improductivos para el modelo económico que implementaba el gobierno en esa época y porque los grandes truques comerciales, empresariales especialmente los ingenios azucareros de Salta y Jujuy hacían que fuera mucho más rentable, más redituable el negocio en estas grandes empresas entonces molestaban había que cerrar los pequeños ingenios azucareros que en definitiva eran fuente de trabajo intensiva y que eran el sustento de muchos pueblos en el interior tanto de Tucumán como de las otras zonas marginales de la actividad azucarera en esa época como fuera la región litoral en 1968 se cierra el ingenio de Tacuarendí y empiezan los problemas en el ingenio Arno de Villocampo con un alto endeudamiento ya con los productores y con los mismos obreros durante los primeros días del año 1969 y tratando de impedir que se cierre la fuente laboral se organizaron en Villocampo ollas populares que en definitiva, más allá de ser una muestra palpable de la situación que se estaba viviendo y de, en todo caso, el reclamo que se estaba planteando era una necesidad había gente que hacía meses que no cobraban su sueldo y la verdad que las ollas populares fueron una fuente de alimento para las familias en la participación y en la organización de esas ollas populares participó toda la comunidad con donación de mercaderías para las ollas los jóvenes, tanto universitarios como jóvenes hijos de obreros tanto del ingenio como obreros del surco se organizaron también algunos hicieron una huelga de hambre de una semana en el templo parroquial otros se manifestaron con proclamas y demás cortes de rutas las mujeres también se manifestaron hasta con cacerolazos que ya en esa época era una muestra de repudio hacia lo que estaba sucediendo y en esa época ya comenzó también un fuerte protagonismo de la iglesia católica tanto de sacerdote como de religiosas y empieza también a tomar protagonismo en esa época lo que era la línea tercermundista de la iglesia católica que tenía ya algunos referentes en el norte santafesino como lo fue el padre Rafael Yacuzzi el cura párroco de la vecina localidad de Villana si bien esas ollas populares que se mantuvieron por tres semanas en el inicio de enero del 69 tuvieron su fin porque el gobierno logró destrabar algunos fondos para hacer frente a algunos atrasos salariales por parte de la empresa la situación no tuvo una resolución la empresa seguía con inconvenientes para afrontar lo que iba a ser la zafra de 1969 la ciudad siguió con una época y una etapa de ebullición social y eso permitió que referentes locales pudieran tener contacto con lo que era en esa oportunidad en esa época la Confederación General de los Trabajadores de los Argentinos la CGT de los Argentinos la rama digamos más combativa de la CGT con Raimundo Hongaro a la cabeza tuviera un protagonismo importante con su inclusive seccional Santa Fe de la CGT y a partir de esa participación de estos estamentos del sindicalismo más algunos referentes inclusive jóvenes profesionales de la región y lo que estaba sucediendo en localidades vecinas como el inminente cierre de los talleres ferroviarios de la Gallareta y de Villa Guillermina talleres ferroviarios que se abrieron para suplantar la alta desocupación que generó la retirada de la empresa La Forestal en el norte santafesino pero talleres que en definitiva iban a tener problemas casi en lo inmediato generando ya otro foco de desocupación en el norte santafesino se organiza en definitiva una marcha la del 11 de abril de 1969 con la participación del propio Raimundo Hongaro aquí en Villa Ocampo perseguido Raimundo Hongaro ya era una persona buscada por el gobierno un elemento molesto verdaderamente molesto para las políticas que venía implementando el gobierno nacional se organiza la marcha participa prácticamente toda la comunidad comienza la marcha una marcha a pie saliendo del sindicato azucarero de Villa Ocampo atravesando el centro de la ciudad hasta intentar llegar a la ruta nacional número 11 rumbo a la ciudad de Santa Fe ese es el punto clave hasta allí llega la marcha porque un fuerte operativo policial y de fuerza de seguridad ordenado por el gobierno de la provincia de Santa Fe impiden que la marcha continúe hasta la ruta 11 se produce un fuerte foco represivo en el acceso principal a la ciudad con disparos de armas de fuego con inclusive lanzamiento de gases lacrimógenos que por primera vez se utiliza esta esta metodología de dispersión de las manifestaciones populares en el norte santafesino el uso de los gases lacrimógenos mucha detención de personas una fuerte participación en ese acto represivo de la guardia rural los pumas que una fuerza de seguridad policial que apuntaba en sus orígenes a controlar el delito rural y a preservar la fauna y flora del norte santafesino en esa época ya se la utilizó como una fuerza de represión a las manifestaciones populares la manifestación se repliega hacia el centro de la ciudad también bueno se producen algunos incidentes en torno al palacio municipal en torno a la casa parroquial el propio Raimundo Hongaro termina escondido en un auto para poder salir de la ciudad en definitiva no lo pudieron aprender que era el objetivo de la fuerza de seguridad pero bueno todo este hecho violento que también se dieron en algunas otras localidades porque la idea de la marcha del hambre era nacer en Villaocampo pero ir sumando manifestantes a lo largo del trayecto en el norte santafesino bueno en definitiva la marcha se frustró a partir de una fuerte represión de la fuerza de seguridad pero al poco tiempo casi en horas el objetivo que se planteaba que era la fuerte intervención hacia la empresa por parte del gobierno nacional se terminó dando el gobierno nacional interviene el ingenio Arno se comentaba también que existía la posibilidad de expropiarse a la empresa ya en quiebra expropiarse el ingenio no se lo termina expropiando si se lo interviene se lo interviene a partir de la empresa Conasa que es una compañía nacional del azúcar una compañía estatal que ya tenía a su cargo la intervención de otros ingenios azucareros en Tucumán y en definitiva a partir de allí y con una fuerte inyección de recursos por parte del gobierno nacional en la intervención se logra apaciguar los ánimos en la localidad reactivar la industria azucarera y Villa Ocán por los años siguientes llegó a tener casi ocupación plena con un ingenio próspero en funcionamiento hasta que bueno se logra que la empresa propietaria del ingenio entre en quiebra y termine a los 10 años vendiéndose a una empresa que ya tenía otro ingenio azucarero en el norte santafesino la empresa Welvers se hace cargo del ingenio Arno y a partir de allí comienza ya otra etapa en lo que tiene que ver con esta fuente de trabajo la más importante de Villa Ocampo por aquella época el ingenio Arno de nuestra ciudad lo que sucedió en esa jornada del 11 de abril de 1969 marcó a fuego de alguna manera lo que es la lucha sindical pero también marcó a fuego la respuesta mancomunada de todos los sectores de la comunidad Ocampense en pos de un objetivo que era mantener la fuente de trabajo más importante de la ciudad y marcó un hito en lo que tiene que ver con las luchas populares de aquellos años fundamentalmente por haber sido la primera manifestación popular importante que se dio en el país y que casi inmediatamente a los pocos días se fueron dando en otros puntos del país considerado a Villa Ocampo y a su Ocampazo aquella Marcha del Hambre como el primerazo de 1969 de eso se trata este libro que estamos presentando a Villa Ocampo a Villa Ocampo o o